Ahora te llega la paga en... ¿Cómo está el tema judicial? ¿Cómo está el tema judicial? Lo del loco ese... ¡Ah! Eso está muy jodido. Lo tiene muy jodido a él. Es él, muy jodido. Bueno, es que eso es para que le... No, no, no. Este pago termina afuera. Ese pago termina afuera. Yo me voy a encargar que termine como el pidio y como... Sí, sí, sí. Venga, ahora. Vamos, vamos, lo tengo clarísimo. Y en las negociaciones que ya estoy teniendo con el troll y con lo de la carretera de la gruña, en el paquete que pongo, de acuerdo, yo... Claro, pero a cambio, el tipo ese fuera de la carrera judicial. Joder, es que es el nombre de los nuestros, pues lo jodéis. ¿Vas a negociar con el troll? No estoy negociando. No buscarle la ruina, ¿eh? ¿Lo vas a decir ya nunca más? ¿Se ha quedado con el dinero del rescate? No, no. Cosa más gorda. Cosa mucho más gorda. Bueno, es que... Tuve hace diez días con mi amiga Corina cenando y... Y claro, estos tontos están dándole mucho la gata y tal. Y claro, cuanto más lata le dan, pues las otras más me necesitan. Más me necesitan. ¿Verdad? A lo cual, imagínate, ¿no? Entonces debe ser que le ha llegado... Está bien, señor.